Han comenzado a formarse los primeros fenómenos climatológicos con tendencia a aumentar su nivel de tormenta a ciclón y posteriormente a huracán, algo que mantiene atemorizados en Nayarit principalmente a quienes viven en las comunidades más alejadas hacia la zona norte y en la serranía, y que poco pueden hacer ante la embestida de las fuertes lluvias y vientos y la tardanza de la ayuda debido a la distancia. Terminamos de limpiar alcantarillas, drenes, para que no se inunde ninguna parte de Santiago y nada más atentos a los meteoros que ya están programados, uno que ya anda en el Océano Pacífico. 23 de octubre del 2022, isla de Mezcaltitán, Santiago y Escuintla. Gilberto Hernández, de 80 años, muere a causa de la caída de su vivienda por los fuertes vientos del huracán Roslín, a su paso por el estado. A 50 kilómetros de distancia en el municipio de Rosa Morada, Ana Rosa Moreno, de 39 años, perdió la vida, por la misma circunstancia. ¿Cuáles son los focos rojos, las comunidades? Las comunidades son las de siempre, las zonas costeras, los corchos, el cesteo, Palmar de Cuautla, la zona de las haciendas, Mezcaltitán, que son donde principalmente llegan los vientos. Pero no solo son Santiago y Rosa Morada quienes se encuentran en alerta constante. A ellos se suman municipios como Acaponeta, Tutspan, Ruiz, San Blas, Bahía de Banderas, Tecuala y del Nayar. La lluvia ha un poquito impedido para la comunicación, más que nada por la lejanía, lejanía de las comunidades. Y ustedes, a lo mejor algunos de ustedes saben de que la cabecera municipal, la más cercana está a una hora y por la más lejana a cinco horas, seis horas. Y es que octubre, al parecer, es el mes al que Nayarit más teme, pues de acuerdo al histórico del golpe de huracanes devastadores, las fechas muestran una tendencia marcada en el mes de octubre, dejando pérdidas de vida, bienes y daños al campo con recuperación a muy largo plazo. Con una edición de Kenny Alvarado, Alberto Cardona. Mega Noticias.